Esto se termina, ahora. Entre Caio y Gina, pasen. Te voy a pese la máscara de censurado a Henry para asustar a Caio. Le voy a asustar a Caio porque tengo una máscara. Oye, que no te lo decía cambiado, que no te lo hacía. Yo me sé cómo cambia ahí, Gina. Cómo lo que hiciste, lo que sabe. Uno que preocupaba como yo, pero antes qué. Agri, Gina. Ahí voy a escuchar a censurado a Henry con el Caio y a Winnie Carpintera. Lo pone a censurado a Henry que te voy a expulsar a 3, 2, 1, ahora 0. A censurado a Henry. Es Henry, la máscara de Henry. Venga, esa máscara de Henry. ¿Qué haces loco, Chic? Te voy a asustar a Winnie Carpintera. Es la Navidad del Mo... Es una nueva síndrome. Si ya ocupes el cis. ¿Qué le pasó? Winnie Carpintera y Caio Anderson. Ya, ya, ya. El B le puso la máscara censurada a Henry y a Chicx. Chicx. Chiquix, ¿por qué le puso la máscara censurado a Henry y le asustado a Winnie Carpintera y a Callu? Mamamamachis, sí, licenciado Cooper C. C. C., ella puso censurado a Henry y escuchó a Winnie Carpintera y el oso. Chis, te pongo a mí porque le he ya escuchado, te debes asustar completero, chach. Porque tú lo molestaste porque me he asustado digriéndose a gritado. Chiquix, a ella molestaste porque le asustó a mi compañera con el Callu y Winnie porque he decidido. Ahora le llamo a Mamamachis and get you. No, 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 no. Por favor no me llame Mamamachis y además lo que cada mismo, censurado a Henry. Cállense, ahora le llamo ahora. Me enguayo Chiqui y Rogi saliendo del parque. Wow, I was so funny con el chiboy es asustar a Caillou, a Winnie Carpintera, so funny. Y ahora, Mamamachis. Mansu, watercam, al tomar con el great dulce corazón, go station. Llamarlo. Hello, habla Mamamachis speaking. Ah, hola, licenciado Cooper C. C. C., what's up? You know what? Y seguí pusiendo la máscara del censurado a Henry y estás castigado. Y aunque gracias, licenciado Cooper C. C., a verlo ahí. Yeah, goodbye. Felipe Abus de Montalvo. Big Hicks, ¿por qué le puse la máscara del censurado a Henry? Con la licenciada Cooper C. 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 para Ciencias y Naturales. ¿Es eso verdad? Sí, Mamamachis. Oh, my gosh. Chiqui. How dare you, ¿por qué le puse la pola de nuevo con la máscara del censurado a Henry? Completamente y así como el escurridizo, cambiará, estás castigado. I can't believe por qué asustó el censurado a Henry, asustó a Caillou y a Winnie Carpintera. That's it. Estás castigado y jugando el polón. En el cuarto, right to go to your room and right to now. No quiero que me asustes al ver a Rocky y estás castigado a videocheck en YouTube. En mi redes de la madre, que... Sí, Mamamachis. Lo siento, Mamamachis. Sí, Mamamachis. Gracias.